Los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Listo. Listo. Rosaria. Ahí estamos, estamos, estamos listos. Estamos en el aire. Está entrando un calor, Alfred. Está bien, está bien, dale que llegó Rosaria. ¡Llegó Rosaria! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Rosaria! ¡Buenos días, te escuchamos! Hola, ¿cómo están? Soy Rosaria. Hoy es jueves, sí, el día que nos encontramos acá en Tiempo Compartido. Es un jueves muy lluvioso. ¡Ay, cómo caen las gotitas del cielo! A mí me gusta la lluvia. También me gustan los días de sol, pero me gusta mucho, mucho, mucho el agüita que cae del cielo los días de lluvia porque después sale el arco iris. A mí me gusta tomar agua, también me gusta preparar jugos, me gusta ver las gotas del cielo, me gustan los ríos. Es tan linda el agua. Además hay que cuidarla, sí, 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 hay que cuidarla. Cuando lavamos los platos, por ejemplo, hay que cuidar el agua. Cuando nos lavamos los dientes, no hay que dejar que el agua corra, 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 corra. Hay que cuidarla mucho, sí, sí. Y hablando de agua, les quiero contar algo. Yo tengo una canción que se llama Chapuzón. Sí, que habla sobre bañarse con agua, con jabón y con shampoo. Uf, ¿tienen ganas de escucharla y bailarla conmigo? Alfredo, ¿estás preparado? Porque se viene Chapuzón a bailar. Mirá. Va. Va. Es así. Plop, plip, plip, plump, 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 splash. El ruido de las burbujas se rompaste con un fuerte Chapuzón. Plop, plip, plump, 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 splash. El ruido de las burbujas se rompaste con un fuerte Chapuzón. Pasó de jabón. Después de un día largo de habernos revalcado por el suelo, por el pasto, por la arena, vuelo, vuelo mal. Me parece que se me ocurre en un barrio de un baño, aunque voy en la bañera mientras la Juana espera por mí. ¿Qué es eso? Plop, plip, plump, 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 splash. El ruido de las burbujas al romperse con un fuerte Chapuzón. Plop, plip, plump, 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 splash. El ruido de las burbujas al romperse con un fuerte Chapuzón. Plump, 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 plump. El ruido de las burbujas al romperse con un fuerte Chapuzón. Por favor Registrá la corio Por favor registrá la corio Patentamos Patentamos la corio Nosotros con eso éramos lluvia O sea pasamos de árboles A abrazamos ¿Sabes lo que me pasó? Me pasó lo mismo que un día cuando salía a caminar y se puso a llover La pelada Me resonaba Dentro del cerebro El pelo no era suficiente Para contenerla Tiene que tener una gorra Bueno Rosaria Gracias por venir Vamos por el cierre Te escuchamos otra vez y gracias por estar con nosotros Bailamos y bailamos Y bailamos y bailamos Con las gotitas de agua Si Y hablando de gotitas de agua Y hablando de chapuzones Tengo una Adivinanza preparada para ustedes Que dice así A la playa vienen Y luego se van Si te acercas mucho Te van a mojar Tic tac Tic tac Tic tac ¿Cuál será la respuesta de esta adivinanza? La repito A la playa vienen Y luego se van Las olas Si te acercas mucho Te van a mojar Las olas Tic tac Tic tac Tic tac Sí La respuesta es Las olas ¿Qué? ¿Busqué una adivinanza sobre olas? ¿Y busqué una adivinanza sobre agüita? Porque esta tarde A las 5 de la tarde En mi vivo de Instagram Voy a estar visitando Un lugar En donde hay muchas 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 olas En donde hay un mar Hermoso En donde hay Lobos marinos En donde hay pececitos Donde hay un puerto ¿Cuál lugar será? ¡Sí! ¡Mar del Plata! ¡Ay! ¡Qué ganas de ir a la playa! Sí, qué ganas de ir a la playa ¡Qué ganas de ir a la playa! ¡Qué ganas de ir a la playa! ¡Qué ganas de ir a la playa! Qué ganas de ir a la playa ¿Les gusta el verano? ¿Les gusta la playa? Me encanta Bueno Los invito hoy A las 5 de la tarde A viajar virtualmente En mi vivo de Instagram Junto a una artista Que se llama Flor de Pipiola ¡Sí! ¡Flor de Pipiola! ¡Qué gracioso es su nombre! Ella es Cynthia Leiva Y nos va a contar Mucho, mucho, mucho Mucho sobre Mar del Plata ¿Vieron? ¿Tienen ganas de viajar? De ir a Mar del Plata Vamos Preparen sus valijas Preparan el bronceador Los lentes de sol Que en un rato nos vamos para allá Y el próximo jueves A las 11 de la mañana Nos encontramos acá En tiempo compartido Para seguir jugando, cantando y bailando Y muy bien Todos los que bailan en casa Y muy bien todos los que bailan en la radio ¡Felicitaciones! Me encanta la gente que baila Y la gente que sonríe Les mando un beso enorme ¡Chau Rosalia! ¿A ustedes les gusta el mar? Me encanta ¿Más que nada? No, más que nada no ¿Quién te gusta más? La montaña me gusta más El bosque Juguemos en el bosque ¿A vos qué te gusta más? No sé, es un vacacionario ¿Qué te gusta más? ¿Qué me apurás así? Porque vos me apurás a mí Pero ¿qué te apura? Bueno, justo en la hora de los niños de Rosaria Esto no Vamos a salir de acá Porque tenemos que cerrar Yo prefiero Un viaje Claro, un viaje Ahí está Todo es bienvenido Me encanta Por ejemplo De los más lindos que he hecho A mí es Cataratas Por ejemplo Yo volvería pronto a Cataratas Bueno, listo Nos vamos Entonces se los vamos a Rosaria Y con el 0038 cerramos Ok Estás escuchando NBR La radio 90.5 Noticias veintidgets лек No 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 ¡Gracias!